¿Qué tal amigos de ArteCulturaTV y Osos Musculosos? Seguimos aquí con estas entrevistas y en esta ocasión nos está acompañando José Luis Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Mari Carmen Álvarez, que amablemente y atentamente, alegremente nos acompaña, ¿verdad? Hola, buenas tardes, aquí seguimos. Bien, pues bueno, José Luis Bueno, para quien no lo conozca, es un fotógrafo muy reconocido en el asunto corpóreo, en el asunto sensual, yo creo que la gente que llega a ver estas fotografías que tú logras, te han de ubicar en ese aspecto, ¿verdad? Así es, bueno, sí tengo muchos años haciendo fotografía de desnudo, en cargo de otro tipo de fotografía, pero sí es, digamos, el tema por lo que mucha gente me conoce, que hago fotoerótica, fotodesnudo artístico y bueno, tenemos casi 40 años haciendo eso. Así es. Muy bien, este, bueno, la pregunta específica, sí, para empezar, ¿crees que los hombres considerados osos sufren de acoso? ¿Tú cómo te considerarías? Oso, leather, etcétera, 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 etcétera. Pues yo me considero humano y no me pondría una etiqueta en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, en la comunidad de osos hay mucha gente que no llena la forma de un oso, pero están dentro de eso, hay que son chubis, los famosos lobos y todo esto, pero finalmente es una comunidad que tiene, acoge a todo este tipo de gente que le gustan los osos famosos, ¿no? Yo creo que en cuestión de acoso, no sé, o sea, yo creo que ellos tienen un ambiente muy cerrado, yo creo que sí es entre ellos todo, o sea, no creo que que los acosen de fuera, nada de eso. Bien, Mari. ¿Tú qué, quién consideras que obstaculiza el respeto, la tolerancia dentro de la comunidad homosexual? Yo creo que lo obstaculiza mucho la gente que no está del todo aceptada, hay mucha gente que no son abiertamente gays, pero sí como que le meten mucho el pie a todo esto, ¿no? Yo hablo de mi caso específico en la cuestión de mi trabajo, que sí hay mucha censura en lo que yo hago porque siempre hay alguien y no precisamente la gente gay, sino la gente que está ahí asomándose a lo que hago y pues son los que acusan, son los que reportan el trabajo, ¿no? Ok. Con la nueva ley que está saliendo, bueno, la iniciativa de ley respecto al uso del material fotográfico, que tienes que tener permiso y autorización, ¿cómo crees que te afecte o te beneficia esta nueva iniciativa? Bueno, a mí no me afectaría realmente porque a los que afecta más es a la gente que anda haciendo fotos por fuera, que toman fotos en el metro, que toman fotos de cualquier persona fuera de su permiso, vaya. Igual con los videos pasa esto, ¿no? Que te están filmando, a mí nunca me ha pasado, pero si hay gente a la que están fotografiando la calle en el metro y todo esto, me parece perfecto que eso exista. Yo sí merece un castigo esa parte de la gente que está siendo molestada, como la gente que de repente es hackeada y le roban su material. Eso es terrible porque eso pasa mucho. Antes lo que hacían era acusar a la gente para hacerla visible y molestarla, decían, tiene sida, ¿no? De esa manera la gente era señalada. Eso ya no pasa ahora, lo que pasa ahora es que suben el material que alguien tiene de desnudo o algún video que tomó erótico y de esa forma los ponen en evidencia con todo el mundo. Es un escarnio brutal, ¿no? Sí, pues le acaba de pasar a Monserrat Oliver, ¿no? Hace unos meses. Bueno, pero le pasa a mucha gente y lo que dicen en esos casos es no se tomen videos. Yo digo, ¿por qué no tomarse videos? O sea, más bien debe haber leyes, como en este caso estamos platicando, que castigan a la gente que está haciendo el mal uso de esos videos o de esas fotos porque, pues, el erotismo de cada quien es el que tiene que vivirse. Sí, existir, pero aparte no se puede estar limitando, todos no lo limitan, todo lo que es placer, lo que es gusto no lo están limitando siempre. Lo ideal es que haya una ley, no solo para lo que mencionamos hace rato, que la asamblea haga eso con la gente que está videando o tomando fotos en la calle, sino para la gente que roba las imágenes o los videos y los sube a las redes. Eso es terrible, es terrible. Y lo hacen con gente pública, a mí se me hace brutal, ¿no? Y para cualquiera. Y para cualquiera, sí. Bueno, este, ¿qué opinas sobre las marchas gays? Maravillosas, sí, maravillosas. Yo pienso que es una forma de abrir caminos, de abrir puertas. Yo recuerdo la primera marcha que se publicó en una revista que se llamaba Interruido en los años 70s. A mí se me hizo mucho ruido, yo era un adolescente, entonces decía yo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Porque veía gente vestida de forma diferente, yo no estaba acostumbrado a ver esas cosas. Y sí me hacía mucho ruido y además oía lo que la gente decía al respecto, que qué mal, que qué feo, que todo esto. Pero finalmente las marchas han abierto muchas puertas. Finalmente las marchas han dado más libertad, aunque bueno, siempre hay quien pone el pie, siempre hay, incluso en la misma comunidad pasa, pero también hay cuestiones legales que no permiten que se desarrollen del todo. Lo ideal aquí es que las puertas se sigan abriendo y las están abiertas, las mantengamos así, esos caminos y esas puertas abiertas siempre. Y bueno, ahora, esta perspectiva que tienes de la marcha, ¿cómo la relacionas con tu quehacer fotográfico? Yo relaciono esto con una puerta que se abrió, con una puerta que también yo abrí. Hace 33 años empecé a hacer fotografía de desnudo y a mí me decían, no hagas eso, cámbiate el nombre, no te avientes a hacer eso, está mal. Entonces yo con esa cosa decía, va a estar mal, a mí no me importa, pero además había mucho la inconsciencia de la juventud, que decía yo, pues qué tiene de malo que yo haga fotos de desnudo, qué tiene de malo que haya una marcha. Hoy hay muchos fotógrafos de desnudo y hay mucha gente que hace 40 años no hubiera participado por su trabajo, por su relación familiar con una marcha. Ahorita sí hay mucha libertad con eso y eso me parece excelente. Bueno, tenemos una dinámica para todos, bueno, no a todos los invitados, nos dan un número y les hacemos una pregunta, se llama Harakiri. Tomen foto, por favor. Vean la sangre que ha salido ahorita. Tu primer número. El número 7, ese es bueno. ¿Qué opinas de que se practica en relaciones sexuales sin el uso del condón? Ah, bueno, pues está terrible eso. Yo creo que está muy claro en estos casi 40 años de SIDAC, en esos casi 40 años de tantos muertos y de tanta gente que ha padecido y padece la enfermedad ahorita, que son seropositivos, que no hayamos aprendido que el condón es lo único que nos va a salvar. Dicen que nadie es carmiente en pellejo ajeno, pero a fin de cuentas es tanta la gente, a mí se me murieron muchísimos amigos hace 30 años, cuando vino la primer, digamos la primer peste, que mucha gente se moría y yo creo que nos queda claro que hay que usarlo, o sea, no es negociable, o sea, se usa o no se usa, o ya, no hay manera de evitar eso. Siguiente pregunta, del 1 al 20. Ah, del 20, ah, pues el 13, el 13 está genial. ¿Crees que las siglas implementadas LGBTTTTTT y para referirse a este sector poblacional sea idóneo o cómo lo llamarías? Yo pienso que sería genial decir gay y ya, este, homosexuales y ya, porque eso abarca mucho, ya cuando empiezan a meter, cada vez meten más letras, yo no me las sé, soy honesto, o sea, yo empecé con el LGBT y eso ha crecido y crecido más y no sé qué significa, como seguramente mucha gente no lo sabe. Entonces, a rato van a meter gente que tenga otras preferencias, gustos, no sé, yo no le doy el caso, o sea, honestamente. ¿Otro número? ¿Otro número? ¿Cuántos números van a ser? Es interés. Ok. Perfecto, este, número, número 10. Número 10. ¿Recuerdas algún suceso político o social que había cuando, sobre una marcha que hayas recordado? Este, pues sí, que a la gente la llevaban presa a veces, ¿no? Que lo que uno oía, a mí no me tocó en ese sentido, pero sí me tocaban cosas de repente que entraban a los bares y nos levantaban a todos, ¿no? A esos años 80 y nos revisaban, nos pedían identificación y todas esas cosas. O yendo por la calle, de repente te paraban la patrulla y te exigía la identificación y ¿qué está haciendo usted? A mí se me hacía tan agresivo eso y tan fuerte, porque no había necesidad de eso. En los bares pasaba y en las marchas también iba a pasar. Ya la última, pues, para que no sufras. No, yo estoy sufriendo, yo estoy encantado. Ok. Otro número, el número, el número uno, a ver qué tal. El número uno. ¿Qué opinas de los estereotipos? Buena pregunta, ¿qué opinas de los estereotipos? Hasta ahorita salió la buena pregunta. Sí, no, también todas las demás, ¿cómo no? Estaban excelentes. Entonces, sí, los estereotipos son la marca que nos daña a todos. Yo creo que los estereotipos dañan. Yo creo que lo que dijimos hace rato, eres oso, eres vaca o que yo soy humano y dentro de eso me manejo. Entonces, los estereotipos que se manejan en todo esto siempre son peyorativos, ¿no? O sea, no es que digan, es que es el grupo de los bonitos o es el grupo de los, no sé qué, sino que los estereotipos abarcan muchos temas peyorativos, muchos temas que son agresivos y muchos temas que señalan de mala manera a alguien, ¿no? Yo creo que todos en este ambiente tenemos una forma de ser, de comportarnos, de vestirnos, todo es aceptable, desde el que anda en la calle con su traje de minero hasta el que se quiere poner tacones y que es feliz así, ¿no? A fin de cuentas lo que queremos es estar contentos, estar felices, estar a gusto, sin estereotipos, sin la etiqueta otra, ¿no? Pues bueno, agradecemos toda esta participación, toda esta información desde tu perspectiva, desde tu quehacer fotográfico, ¿sí? Esperemos que la comunidad que nos está siguiendo a través de la marcha considere mucho de esto que acabas de decir, como también de los otros invitados. Agradecemos mucho tu tiempo, tu disponibilidad y esperemos que en próximas nos volvamos a encontrar. Muchas gracias, yo estoy encantado y pues cuando quieran, aquí estamos y nos podemos hablar de lo que quieran. ¿Alguna red social? ¿Cómo no? Mis redes sociales me encuentran como José Luis Bueno en Facebook y también como José Luis Bueno en Facebook. Me encuentran como José Luis Bueno en Twitter y estoy como José Luis Bueno 2 en Instagram. Ahí estoy, para lo que quieran. Ok. Pues amigos de Arte y Cultura, Mari, diga algo, nos vamos. Muchas gracias, José María. Muchas gracias. Bueno, pues nos seguimos viendo. Hasta la próxima.